premios individuales en semana final no estará en peligro de eliminación hoy grabaron otras dos eliminaciones premio para segundo lugar todo este más hola consta yo soy roger espero tu sábado esté yendo increíble lleno de bendiciones y que sea un fin de semana muy muy rico pero bueno comencemos con algunos temas que se me hicieron bastante interesantes comenzando con la semana final de hexatlón estados sonidos queda la gran pregunta si la próxima semana la producción estará entregando premios individuales porque 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 esto lo decimos en el sentido de que lo que sospechamos es que dan inmunidad más dinero por ejemplo el lunes se va a jugar la primera inmunidad de esta forma estaríamos viendo que frederick menciona quien gana inmunidad también se lleva cinco mil dólares es lo que yo estoy sospechando que la inmunidad venga acompañada con dinero premios individuales para inmunidad eso estaría bastante bueno bastante lindo creo que se lo merecen los de all stars han aguantado muchísimo y se lo merecen tengo mis sospechas de eso mismo otra de las preguntas que también se menciona es si va a haber premio para el segundo lugar anteriormente ya se había sospechado de que por ejemplo a nona le dieron dinero en segundo lugar pero no lo hicieron de forma pública no lo hicieron en forma de televisión no lo vimos mucho fue el rumor que se mencionó en redes sociales de que a nona si le habían dado dinero la pregunta en esta en esta ocasión es si van a entregar premio a segundo lugar en este all stars o no les van a dar nada y si lo entregan deberíamos verlo en televisión no escondidas yo digo que si deberían de darle premio al segundo lugar por lo menos unos 50 mil dólares algo así estaría bastante bien tú dime lo que opinas crees que den premio en primer en segundo lugar o no lo estarían dando otro de los temas que también se menciona es que nona es de las que va a estar en peligro de eliminación mucho están sospechando que puede ser jordi dan y nona pero son rumores nada está confirmado no ha dicho nada que la no ha dicho nada christian bex atlón hay que esperar a su información porque ellos son los buenos con la información esto que mencionan de que nona y eso son rumores en redes sociales no hay que confiarnos tanto pero si están sospechan los seguidores como yo te había dicho que una roja y un azul estarían siendo eliminados después del día estirado entre los nombres es jordi dan y nona nona o viviana más o menos ahí por ahí va la tendencia pero ellos estarían en peligro de eliminación tú dime lo que opinas crees que si están en peligro o no estarían en peligro y otro de los temas que también se habla en redes sociales y es que posiblemente hoy en tiempo real allá en república dominicana hoy grabaron otras dos eliminaciones otra mujer y otro hombre fueron eliminados todo esto lo va a estar confirmando como te digo que la y christian hay que esperar a la información que ellos vayan mencionando seguramente si tú estás en el grupo vas a saber más que nosotros pero eso es lo que se está sospechando porque acuérdate que ya entre el lunes y martes se graba la gran final de exatlón all stars en tiempo real es decir si tomas un avión ahorita y te vas a república dominicana entre el lunes y martes estarías disfrutando ya de la final de all stars tú en televisión te tienes que esperar hasta el 16 pero si te vas a república dominicana lo estarías disfrutando entre 9 y 10 de enero pero bueno me despido te mando un abrazo enorme gracias por tu apoyo y sigue disfrutando tu sábado rico tu nochecita de sábado increíble y ya sabes es sábado y el cuerpo lo sabe un sábado de portarnos mal vale pero bueno te mando un abrazo enorme te quiero muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo vale cuídate mucho oh my god